Música Muchísimas gracias, en primer lugar saludarle a esta provincia tan lindo, acogedor El día viernes nos hemos llegado al sur del país, de la provincia de Tarata, región de Agna Realmente me siento prácticamente compasivo con esta atención que nos han dado Ayer hemos visitado lugares turísticos como la aventura que tiene acá en Cerro Campana Hemos participado en estas actividades tan lindas Obviamente nosotros también allá tenemos ese proyecto que queremos hacerlo Para complementar el turismo, estamos obviamente igual que ustedes en la frontera mismo Y esa es la razón que nos ha traído hasta acá Por la invitación del señor alcalde de acá de la provincia de San Ignacio Y obviamente para nosotros felicitarle más que todo A aquellas personas que han contribuido en hacer prácticamente este proyecto de aventura extrema Realmente contento Y también traemos el saludo de la provincia de Tarata Para esta provincia de San Ignacio, a todos los habitantes que nos escuchan hoy Entonces cosas que estaremos en coordinación permanente para seguir trabajando Desde luego que sí, invitamos también a nuestra provincia para intercambiar esa experiencia Para conocer las costumbres, toda esta situación Nuestro país es enorme, es lindo Y obviamente recién entendemos que hay varias cosas que hay que entender, conocer Para que también así valorar nuestra riqueza natural que tenemos en nuestro país Bonito entonces este intercambio cultural que ha hecho de un extremo al otro Dentro también de estas líneas de frontera Tanto ustedes que vienen del sur como en esta parte del norte Con el vecino país del Ecuador Definitivamente ayer conversando me dijeron Estamos cerca de Ecuador Obviamente nosotros estamos al extremo del sur Estamos en nuestra frontera tripartito que es Bolivia y Chile Estamos casi en la frontera misma ubicados en Tarata Entonces, y esa experiencia Obviamente con los dos países siempre compartimos también en cuanto al comercio Todo, por esta situación de pandemia de repente un poco restringido ahora Pero estoy seguro que esto se va a restablecer dentro de poco Para que nosotros sigamos trabajando en la frontera Igual también agradecerles, ¿no? Más que todo y felicitarles nuevamente al señor alcalde A ustedes más que todo también Por esta atención y este cariño que nosotros vamos a llevarnos Su visita más que todo obedece para conocer este tipo de turismo de extrema aventura Que se viene promocionando en esta provincia fronteriza de San Ignacio Así es, y esa es la razón Por ejemplo, el principal que nos van a traer acá Nosotros hemos contactado con los hermanos Naira Que ellos habían incursionado este proyecto de aventura Entonces, ahora, ayer hemos coordinado para que nosotros podemos con su asesoría Trabajar también, igual, instalaciones de estas actividades de turismo de aventura Entonces, justamente, la población Hoy en día, para nosotros es novedoso, ¿no? Estas actividades turísticas Entonces, va a ser bien, bienvenido para Tarata Y también para nosotros Y este va a ser con la inversión pública De la municipalidad vamos a hacer Y los demás, ya que complemento, la población también va a participar También ha visitado algunas parcelas turísticas En las rutas del café Sí, justamente, hoy hemos, sé que hemos ido a una parcela demostrativa Donde hemos también compartido este riquísimo café Y, obviamente, allá en el sur, más que todo, nuestro producto de bandera es olivo Porque es acetona, la exportación, orégano Esos son los productos de bandera, de tagna Que hacemos exportación Y los agricultores que trabajan mayor cantidad Y los demás son verduras, todas estas situaciones son complementos Pero los productos de bandera es olivo y orégano Ha saboreado ya lo que es el producto bandera de San Ignacio El café, ¿qué le ha parecido? Exacto, riquísimo, sin duda De todas maneras, otra cosa es tomar estos cafés en sobrecitos Que a nivel nacional los vas a encontrar Pero otra cosa es un producto natural de acá de la zona Y es exquisitísimo Nosotros estamos ubicados a 3.100 más o menos A la altura de sobre nivel del mar Y acá están menos Pero el clima es muy diferente Acá es tropical Allá nuestro producto, por ejemplo En el mismo provincia de Tarazal Es cultivo de orégano y maíz Más que todo, ¿no? Ese es el producto y la ganadería también Entonces, acá hemos visto más que todo lo que es café Y los demás complementos, lo que es fruta y otros Estaremos en coordinación con el señor alcalde Y estoy seguro que vamos a volver para que concrete nuestro proyecto Que nos hemos trazado para trabajar con la población de allá de Tarata Quiero felicitarle y también saludarle a toda la población Yo creo que estaremos regresando Pero siempre invitando también a ustedes, ¿no? Al sur del país Para que nosotros podamos compartir esa experiencia, ¿no? O sea, ya estamos seguros de que De repente van a estar visitándonos Y nosotros estamos gustosos de recibir Y conocer más que todo Las vivencias de cada pueblo, ¿no? Gracias por ver el video